No puedo más, voy fuera, no puedo más No puedo más, voy fuera, no puedo más Con este calor, no puedo bailar Y esta situación, tiene que acabar Voy fuera, no puedo más, voy fuera, no puedo más No puedo más, voy fuera, no puedo más Si esto sigue así, tengo que inventar Un baile distinto, para guarachar Voy fuera, no puedo más, voy fuera, no puedo más 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 No puedo más, voy fuera, no puedo más